Buenos días, mi nombre es José David Ruiz Pudris. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés de la Corporación Universitaria del Caribe Secar. También soy especialista en aplicación para la enseñanza utilizando la STIC de la Universidad de Santander. La institución educativa Sabaneta se encuentra ubicada en el municipio de San Juan de Betulia, a 8 kilómetros de la cabecera municipal en el departamento de Sucre. Es una zona rural y la institución ofrece los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. Cuenta con 368 estudiantes, 26 docentes, un rector y una bibliotecaria, distribuidos todos en 6 sedes. Las familias provenientes de esta institución están en el trato 1 en su mayoría y algunos en el trato 2. Son familias eminentemente campesinas, las cuales sus ingresos provienen de la agricultura, la ganadería y en algunos casos la comercialización de productos derivados del labro, como la yuca, el ñame y el maíz. El modelo pedagógico con el cual trabaja nuestra institución está basado en la escuela nueva. Este modelo está planteado en el PEI con un enfoque participativo y la estrategia de este modelo es aprender haciendo y el trabajo colaborativo. La institución educativa Sabaneta será reconocida municipal, regional y nacionalmente por la formación integral de la persona y el desarrollo de competencias del ser humano que convergen no solo en lo cognitivo, sino también en lo personal y lo social. Mediante procesos pedagógicos investigativos que promueven la inclusión, la autonomía y el empoderamiento. La institución busca el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo colaborativo en ambientes de aprendizaje y transformación de diferentes contextos socioculturales. Una manera de aplicar los estándares y modelos de calidad en la institución educativa para el logro de una calidad es teniendo en cuenta dos pilares fundamentales como lo es la eficacia y la eficiencia para responder a las necesidades de una sociedad cambiante y de procesos de formación sobre la calidad del servicio educativo La aplicación del modelo Macal sería útil porque permite evaluar las condiciones del software en la institución debido a que tiene establecidas unas métricas que orientarán de qué manera se utiliza dicho software ¿Qué se pretende hacer con él? ¿De qué forma se puede utilizar mejor? Generalmente los software educativos pretenden mejorar procesos institucionales desde las diferentes gestiones educativas por lo que deben cumplir requisitos como el fácil manejo, la estandarización de funciones, la portabilidad, la interoperabilidad y la capacitación al personal que lo va a utilizar y todas estas condiciones y otras más están presentes en el modelo propuesto por Macal donde se evalúa de manera objetiva, cualitativa y fija la funcionalidad del software Es muy importante entonces que este modelo para generar impactos positivos en la gestión educativa de la institución debido a que la evaluación constante de la tecnología existente en la institución va a permitir mejorar en la utilización de estas y ser más eficientes y eficaces en los diferentes procesos institucionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!